Vamos a empezar a bailar lo nuevo de lo nuevo Muchas gracias Alina Entertainment Muchas filmaciones Filmaciones Pérez, Pérez Vamos a empezar a bailar Mi carnalito José Luis La banda de Maryland Filmaciones Las cámaras perronas Échale bonito A mi madre le pido Perdón Diosito le pido Su bendición Porque soy 1313 de Altoria Roca Esta noche Hasta el bandión Para mi carnalito Hasta en el cielo Yuyi Richard Licky Pelón Negro Lo dice Que Dios lo tenga Su santa gloria Todos sus carnales Todos sus carnales Y lo icona Honorio Flaco Reyes Rubia Chato Pedro Navaja Vampiro Luni Muerto Gaspar Pompeye Vengan saludos para Lúter Chato Sayayimango Mangacindio Esta noche para mi carnal Cinco a la roca Todas las 131313131313 Sonido Casanova Ya llegaron Ya llegaron Tus saimagos Tus saijados Todos los cholos De bronco Todos acá Tlanosorio Puebla Vengan saludos para A la Mexico Puebla Hoy contigo Toda la perra Vida contigo Todos los cholos 15267 Toda la nueva Toda la banda De Nueva York Contigo Gran familia Mexicana Niños malos Soldados De la 42 Toda la TNV Toda la 131313 Toda la banda De Astoria Siempre contigo Casanova Somos como el chicle Donde quiera andamos Nos vacan Pero no nos tragan Porque somos Borrachos Y marihuanos Y con el collar De gran familia Mexicana Y ahora Con el sonido Siempre nos Identificamos Todos malitos Y otra vez Cholo 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 1-6-7 1-5-2 Siempre estamos Y con nuestros Canales Siempre nos paramos Gran familia Mexicana Todos los cuerderos Toda la 42 Niños malos La 13 de Astoria Toda la gran familia Mexicana Todos los cholos De Brock Muévelo Muévelo Donde quiera Riffamos Lo dice el osito El oso Para mi carnito El chay Smiley Esta noche Para el duende Para mi carnal Para mi cuate El choco Mamosos Del barrio Esta noche Para el duende Para el pinche El pachuco Y el pachuco Y el tehuizca Toda la gran familia Mexicana Ya presentes Todos los cholos De Brock Todos los soldados De la 42 Que sabor Venga para el son Y para el malo Esta noche Para el perro El suqui Toda la gran familia Mexicana Gran familia Báilale Y échale sabor Marcos Échale En vivo Marcos En vivo No buscamos granas Ni grandeza Con el sonido Somos la malita cuatro Toda Flambus Ya venió Otra vez Jefe de jefes Deja para el suabo El charo Esta noche Para El famoso Yey Yey Para el infamoso Huertini Y todos los infamosos Del barrio Para el sabor Venga un saludo Para la marisa Todos los que faltaron Ya venimos Ya llegamos Esa tremenda Los verdaderos del sabor Ya presentes Saludos para Con elegancia Para La tremenda mayor Ojitos Kelly Venga un saludo Para Daniela Para la pequeña Yambi Puros Tremendos Y puras Tremenditas Venga un saludo Para la más Perronas A los chamacos Verdaderos Del sabor Esta noche Toque quien le toque Lleguen quien a verme Esta noche Para el chino Ay pero que sabor Puros verdaderos Puros verdaderos Puros verdaderos Pura tremendita Pura tremendita del sabor Echale Báilale Ya venimos Ya llegamos Ya representamos Contigo Casanova Todos los soldados De 42 Palo Spooky Sony Sniper Grifo Caras tímido Nando Miglo La gata Venga un saludo Para el payasa Para las dos Para el chivras Para el compadre Dilo Flaco Chamaco Greña Pulga tímido Junior El chile Charo Para Jenny Toda la gran familia Mexicana Todos los soldados De la 42 Todos los Cholos 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 De bronce Todos los niños malos Don Chepard Todas las 13 Astoria Queen Ya se va la rola Toda la organización Pavey Filmaciones Marquitos Pavey Filmaciones El baile Solidero Hoy grabando Las buenas imágenes Filmaciones Pérez Venga Seguro Filmaciones Mi canal José Luis Toda la banda De Mérida En el cielo Manda Dios En el infierno Satanás En el bloque En Brooklyn En Brooklyn Gracias.